¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ayer vi mucho comentario, pa, así en plan de No mames, ¿cómo te quieres pasar eso con 6 mega raros también? Tú pícate el culo. Y así, pa, o sea, me ofendían, pa, me llamaban pendeje y yo... Pues no puedo decir nada al respecto, pa, porque sí soy. La verdad, o sea, sí me mame, yo sé verlo. Yo sé ver que sí me pasé de riata. Pero honestamente, aquí te pregunto yo. ¿Y tú? ¿Dónde está el gravión, güey? Quiero llevar a la piedrota. Este... Pues sí me mame, pero yo también soy un ser humano que se equivoca. Y hace el sepso de repente así, con sí o sin darse cuenta. Así, ¡ay, me caí! ¡Ah! No, no es cierto. Pendeje, ¿por qué de repente se acaba? Es que ya es de noche, pa, ahí tengo sueño. Ok, vamos a darle, men. Muelle de formol. Es mi último liderazgo, pa. Y como ya saben, estoy atorado. Entonces no tenemos... Fallar no es una opción, pendeje. Fallar no es una pincha opción. Entonces vamos a darle con Tokio. Lo primero que necesitamos, ya saben, es que este puerco, este... Se cargue su réplica ahí, todo pendeje al solo. Ahí está. Con eso ya se la carga, perfecto. Lo que yo estaba diciendo del ataque de la expansiva, la neta, no sé si es verdad, güey. Si me lo saqué bien del culo. Yo creo que me lo saqué bien del culo, la verdad. Voy a poner esto, men, para romperle la... ¿Y qué hace? La pendeje réplica ahí atrás. Bueno, como sea. Se pasa de lanza, güey. O sea, pinche gato hasta acá, güey. La réplica en mi casa, men, cállete los hijos. ¿Ok? Perfecto. Maravilloso. Pero sigo sin entender cómo se hace para pasarse esto, ¿eh? Al chile, pa. Es que esos replicasos, pa, están muy rotos. Ok, se lo pusieron atrás de este pendeje. Voy a tirar el gravión, güey. A ver si se rifa, güey. Dale, padrino. Perfecto. Shingua su madre la oleada. Digo, la re... Güey, güey, güey. Es que... Ok, bien, 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 bien. Con eso se supone que repelo. Necesito algo que stunee, ¿verdad? Porque si no voy a valer ñonga. Gasta tu madre, viejo. Pinche gravión, pero dales, güey. Ok, ok. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, mía, mer. Con eso ya rompo la... Si me pongo 47 pixies... Güey. ¿Por qué no puedo con esto, men? ¿Qué pido? El elefante me está dando en la base. Nada, mía. Nah, mía, mis chuec. Ok, ok. Aguántame tantito, pa. Ahorita les pongo un pendeje elefante en el... Digo, un pixie rojo en el hocico, pa. Para ver si me puedo quebrar ese elefante mierda. Es que cállate el hocico, güey. ¿Cómo son así de... Men, me acaba de clavar el replicazo en toda la base, güey. Me van a quebrar, me van a quebrar. Ahorita vengo, ven. Ya entendí cuál es la falla, güey. Ya entendí cuál es la falla. Que de hecho, no sé por qué no la había entendido antes. La falla es muy simple y es muy tonta a la vez, pa. Perder el terreno. Honestamente. Por perder el terreno se pierde este mapa, güey. Porque cuando ya me tienen en la base, güey. Agarrado de los bolas. Pues obviamente voy a perder, ¿sabes? Entonces, obviamente perder el terreno es lo que hace que... Que pierda yo aquí, güey. La verdad. No tengo ninguna prueba. Tampoco tengo dudas, men. Si no pierdo el terreno. Esto es GG. Me lo paso easy peasy. Vas a ver, padre. Lo vas a ver. De hecho, ya quisiera poder poner un pixie, men. Aunque es bien sabido que este pixie nivel todo puerco, men. Se puede cargar de repente mis pixies como si nada, padre. Entonces, te vas a la vez. Ok. Voy a ir. Me arriesgo. Pongo el gravión en este pendejo. Ok. El replicaso cayó hasta mi casa. Perfecto. No pasa nada. Le rompo el escudo a ese perro de ahí atrás. Aunque el que yo... Oye, con la... ¿Qué perrón está, güey? Que ese güey con la replica... Digo, con la oleada rompa los escudos, güey. Eso está muy perro. ¡Fuego! Ahí está, pendeje, misiel. Dale, pendeje gravión. Ok. Güey, estoy teniendo suerte. Menos se lo han funado. Lo cual, honestamente, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, yo lo firmo, la verdad. Si no lo funan, me sirve. Mira, pa. Le puso la de esa atrás, güey. Que si estás... ¿Qué te dije, pa? ¿No pierdas el reno? Yo ahorita me fui a los dos pixies en corto, ¿no? Ok, güey. Y estoy teniendo suerte, pa. Estoy teniendo suerte. Es que no sé por qué, men. La... La... La forma en la que funciona la réplica de esta chingadera está bien rara, pa. Ojo. Ahí si hubieran estado los pixies ahorita, güey. Hubieran mamado. Pero se movieron tantito hacia atrás, güey. Fue pura pinche suerte. Pongo, Carly, men. Que este es inmune a réplicas. Así que irá, 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 irá. Y justamente se mamó el pixie ese. Cáetelo, cico, güey. Estaba re fácil ese pedo, men. Y yo sufriendo como pendeje, men. Estaba re fácil. Bueno, de hecho es que se ocupaba más suerte que otra cosa, ¿no? Pero al chile sí está... Oye, pero no dejan de venir más enemigues, pa. Los N-amigues. ¡Fuego! A ver, así. Ok, ok. Y se está... Mejor pa' que hable, güey. Se está complicando la neta. Ok, el gravión, men. Y con esto ya este... Les dije, güey. No debo perder terreno. El pendeje ya perdió el terreno. Don pendeje ya perdió el terreno, pa. Uy, dale gravión. Y ya perdió a la pixie también, don imbécil. Ok, ok, ok. Pero literalmente queda vivo un pingüino y una oveja, güey. Ya gané, ya gané, o sea. ¿Qué me va a hacer un pendeje pingüino y una pendeje oveja, men? Ok, ahí viene otro sapo, men. Ay. ¿Por qué no dejan de venir? Pinche réplica bien puesta, güey. Me fundió. Ok. Los pixies no los debo tirar juntos, eh. Por suerte el sapo y el otro pendeje caen de una. Ok, ok, ok. ¿Vamos así? ¿Vamos así? Los pixies ni de pedo juntos, güey. Ni de pedo. Ahorita está vivo gravión, men. O como se llama esa chingadera. Luego ponemos al, este, pixie rojo, pa. Y sentí ya la cochinada. Ahí va a mamar el pixie rojo. No, mi piedra. ¿Y ahora qué voy a fumar? Güey, está siendo difícil, la verdad. No me vayan a fumar al pixie rojo, please. Gracias. Muy amables ustedes, perros. Tú, 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 tú. Por favor, pixie, no caigas en sustra. Lo movieron tantito, güey. No sé si viste, pa. Pero fue movido. ¡Viva Cristo! Gracias a Cristo Rey lo movieron tantito. Creo que hasta te hubiera servido más la pixie niña, eh. Por su rango así más largo, pa, más enfermito. Tal vez hasta te hubiera servido. Ya tengo el pixie piedra, men. Que de hecho es el más útil aquí, eh. Rápido, pixie piedra, pa, que rompa las barreras, men. Las barreras de tu desprecio y de tu olvido, men. Uy. Perfecto. Es que ve cómo fue una consola. Se están mamando, perro. Se están pasando bien de ojete, güey. Se están remamando. A ver, esto, pa. Si me puedo... Es que ya perdí el terreno, güey. Ok, ok, ok. Por favor, señor, deje de estarme clavando las soledades en el hocico, please. Muchas gracias. Gracias, gracias. Voy a ponerlo hasta atrás. Perfecto. Es pura suerte, güey. Es pura suerte bien enferma este pedo. Ya déjame, perro pinche nivel ojete. ¿Quién iba a decir, güey? Que un nivel de marcianos me iba a tener tan agarrado de los votos. El pixie oleada, men, es una bestia. Yo pensé que tenía muchísimo menos rango del que tiene, eh. Pero no, su oleada está muy pro, men. Ok, alguien porfa rompale el escudo a ese güey. Fuego, bebé. Ahí está, ahí está. Ok, ninguno de los que están ahí, que es Kali nada más, rompe escudo. Así que espero que llegue el pendeje este del... Y justamente nos pone la decena de los... Ok, perfecto, 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 perfecto. Ahí va eso. Perfecto, perfecto. En teoría ya debería ganar, ¿no? Después de media hora. ¿Cuánto fue? Siete minutos, güey, cállate el hocico. Qué difícil es desatorarse en veces, eh. Y si me gasté mi liderazgo, por favor no me tires la réplica en el hocico. Gracias. Tun, 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 tun. No voy a poner ni de pedo Pixis a Ritamen, porque capaz que de repente me salen 40.000 enemigues. Aunque como Kali está ahí enfrente y las réplicas se la pelan, pues jejeje. Oye, para este tipo de nivel también hubiera servido el... Canes antiréplicas, no me acuerdo. Pero hubiera servido, por ejemplo, Lucifer, men. También hubiera servido porque sin mune réplicas, guachín. Y también las provoca, pero muy cortas, la verdad. Todo pendeje, todo inútil. Nada, no es cierto. Pero si comparas a Kali con el... El güey ese que mete réplicas, güey, ¿cómo se llama? En Lucifer, men. Le da 7 vueltas, Kali. Es que güey, yo sigo pensando que las Kali no están bien como están, eh. Algún nerfeillo. Bueno, esta Kali en general, pa. La otra también está muy fuerte. Pero obviamente si comparas, pues esta es una bestialidad. Bueno, como sea. No soy yo quien para juzgar, solo Dios puede juzgarme. Dios allá arriba desde el cielo. Estás bien, pendeje. Así se dice. Pantano de la ignorancia. Oye, se está poniendo filosófico. Bosque de la incertidumbre. Lago del semen. Digo. Ok. Estos son rojos. Men, me está zurrando mucho que un nivel no tiene nada que ver con el otro, eh. O sea, tampoco se pasen tanto de lanza, güey. Porque van a ser puros rojos, neta. Si es puro rojo va a estar re fácil, men. Porque para rojo sí tengo un chingo de cosas. Oh, miren, tucan. Para rojo sí tengo un montón de cosas, padrino. Entonces si va a ser puro rojo, men. Pues va a estar bien fácil, men. La verdad. De hecho, ese no es solamente rojo. También cuenta como N. Los N, amigos. Twin, twin. Lo malo que cada oleada se chinga la pared, güey. Entonces ahorita sí creo que voy a bailar puritito. ¿Qué es eso, pa? Ok, son rojos y N, men. En conjunto. Voy a tirar el gravión, men. A ver si le puede dar al otro pendejo y se lo funa rápido. Ok, comemos oleada. No pasa nada. Dale gravión. Dale, pártale su madre. Ok, perfecto. La oleada no le hizo mucho. Fuego. Perfecto. El pescado se está tragando la réplica, men. Tengo miedo de ahorita que llegue el güey rojo, pa. Porque el güey ya saben que tiene una oleada que llega hasta mi casa, ¿no? Shangos. Dale, Cazli. Dale, Miamer. Dale, Miamer. Eu confio en você. Es que sí, güey. El pinche oleada que llega hasta mi casa, padrino. Nada que hacer. Pantano de la ignorancia. El destello de la incertidumbre. Huevos con aceite. Oye, tengo hambre, güey. Sí quiero comer huevo. Hace rato iba pasando por una tienda así que vende cena, güey. Y olía a huevo, güey. Y olía a huevito, güey. Bien chingón, men. Es que no sé si has visto, pa, pero el huevito. Cuando está hecho así con aceite, pa. Y con la cantidad justa huele, güey. No, mame, man. Y más si es el del círnar. Ya me funaron, güey. Hicimos lo que pudimos, pa. Dimos nuestro mejor esfuerzo y aún así valió madre. Los rojos eran demasiado fuertes. Este está muy fácil este nivel. La verdad, mañana me lo paso a la primera cera. Fui, cué, cué, cué. Este sí está fácil, no como el otro. Y el otro también está fácil, men. Nada más no tenía que dejar que me robaran terreno. Pero ya saben que uno es pendeje. Ahí quiere tirar 47 mega raros. Y pues la caga. Ajá. No hagan eso, panda. Ustedes no sean como yo. Pero tampoco se mamen como el ciego. Y quieren pasárselo con puro gato normal. Pues tampoco está pendeje. No, no es cierto. Sí, yo te quiero mucho. Pero eso es para que... Eso es para como tutoriales, güey. Ustedes no se lo pasen con puro normal. No mames. Pues te va a costar un huevo de la cara, güey. Pues sí, porque ¿dónde más tienes huevo? Ajá. No, como que de la cara, güey. Eh. ¡Adiós, güey! Chao, chao. ¡Culante!